¡Hola a todos! Bienvenidos, me llamo María y os quería preguntar, ¿os habéis planteado alguna vez por qué dormimos mayoritariamente durante la noche y no por ejemplo en otras horas aleatorias a lo largo del día? Bien, esto se debe a que tenemos ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Pues no son más que ciclos de actividad que hemos desarrollado para adaptarnos a los ciclos de nuestro entorno, siendo el más importante el ciclo de día y de noche. Así, además de tener ciclos tan notorios como el de sueño y vigilia del que hablábamos, hay muchos otros parámetros en nuestro cuerpo que también tienen estos ciclos, como por ejemplo la temperatura corporal o el nivel de ciertas hormonas en la sangre. Pero además, no sólo nosotros como individuos tenemos ciclos de actividad, también dentro de nosotros nuestros órganos, dentro de nuestros órganos nuestros tejidos y dentro de nuestros tejidos nuestras células, incluso sacados de nuestro cuerpo, tienen sus propios ritmos de actividad. En mi laboratorio estudiamos el sistema inmune, que es el sistema que se encarga de detectar amenazas, como las infecciones, y organizar una respuesta para tratar de eliminarlo. Además, también se describió más recientemente que el sistema inmune es capaz de detectar los tumores y también los intenta eliminar, aunque no siempre lo consigue. Dentro de todas las células que engloba el sistema inmune, yo me centro en estudiar un tipo muy específico, que se llama macrófago. Los macrófagos son los especializados en ser los primeros en detectar estas infecciones y así avisar al resto del sistema inmune para que organicen la respuesta que toca en cada caso. Como podéis imaginar, estos macrófagos son como nuestros centinelas y también tienen sus ciclos de actividad, de manera que en una persona sana nuestros centinelas están más despiertos, porque es cuando tenemos más riesgo de infectarnos, mientras que por la noche están más dormidos, por así decirlo, para ahorrar energía. ¿Qué ocurre cuando tenemos una infección? Bien, no tiene mucho sentido que nuestro sistema inmune siga oscilando sus niveles de actividad, ahora me despierto, ahora descanso, mientras hay una infección ahí creciendo, invadiendo nuestro cuerpo. Pues efectivamente, se ha visto que nuestros macrófagos tienen un sistema para despertar y así estar permanentemente activos frente a la infección, independientemente de la hora del día. Pues yo me encargo de estudiar cómo este mecanismo natural de despertar ocurre para aprender a manipular la actividad de nuestros macrófagos. Así, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como el lupus, que se caracteriza por un exceso de actividad del sistema inmune, podríamos aprender a adormecer nuestros macrófagos para que así los síntomas de la enfermedad no sean tan graves. Por el contrario, en las inmunodeficiencias, como por ejemplo el SIDA, que están causados porque el sistema inmune no está tan activo como le tocaría estar, pues en estos casos podríamos literalmente despertar a nuestros macrófagos y mejorar la vida de las personas que lo sufren. Finalmente, en el caso de los tumores, como hemos dicho, el sistema inmune a veces los detecta, pero no siempre es capaz de controlar el crecimiento del tumor. Y esto se debe a que el tumor tiene mecanismos para engañar a nuestro sistema inmune, pues manipulando los ritmos circadianos podríamos despertar nuestros macrófagos y que fueran más eficaces a la hora de controlar el crecimiento de los tumores. Y bien, por todos estos motivos es tan importante conocer nuestros ritmos y aprender a usarlos. Gracias. 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 Gracias.